Lo último de la información llega a cargo del congresista Rolando Reategui de la agrupación Fuerza Popular. Él ha enviado una carta con fecha 23 de octubre del 2018 a Keiko Fujimori Iguchi, presidente del partido político Fuerza Popular y a los señores congresistas del grupo parlamentario de esta agrupación. Dice, estimados dirigentes y amigos, me dirijo a ustedes para saludarlos cordialmente y a la vez exponerles mi posición en relación a los sucesos de las últimas semanas. Esto contextualizando, teniendo en cuenta que Rolando Reategui ha sido señalado por algunos periodistas y también gente de Fuerza Popular como una pieza clave dentro de la investigación de José Domingo Pérez. Dice, en primer lugar he escuchado y leído las réplicas de las diferentes entrevistas y conferencias de prensa donde la presidenta del partido político Fuerza Popular, Keiko Fujimori Iguchi, afirma lo siguiente. Los problemas penales son individuales, la responsabilidad es de cada uno. Al respecto, quiero referirme al lema del partido que ayudé a constituir como dirigente en la región San Martín. El lema, unidad, disciplina y lealtad. Lema que hemos construido en las diferentes regiones y hemos inculcado en cada uno de nuestros dirigentes en estos últimos 12 años. Lema que he respetado y ejecutado al pie de la letra, a pesar de mis discrepancias en diferentes decisiones políticas que hemos tomado como colegiado partidario. Siguiente párrafo. En este proceso judicial se ha confundido la lealtad partidaria con impunidad. Desde hace más de un año, todos los implicados de la región San Martín hemos afrontado el proceso con la lealtad que se nos ha caracterizado y confiado en la palabra de la defensa legal del partido, debido a que nos habían afirmado que este proceso no tenía ningún sustento. Ninguno de nosotros conocía la procedencia del dinero de los aportes para la campaña electoral Fuerza 2011. Siguiente párrafo. Ante el desamparo de la alta dirigencia del partido, me he visto en la necesidad de decir, subraya y en negritas, toda mi verdad ante la Fiscalía. Vamos a continuar aquí dando lectura a la carta que ha enviado Rolando Reate y congresista de Fuerza Popular ante su posición, lo que señala como su posición y toda su verdad ante la Fiscalía. Vamos a retomar el párrafo tercero. Dice, ante el desamparo de la alta dirigencia del partido, me he visto en la necesidad de decir toda mi verdad ante la Fiscalía. Y es que para mí, la lealtad es bidireccional de sus dirigentes con el líder y de líder a sus dirigentes. Al ver que la lealtad se ha roto por parte del líder, prioricé la lealtad hacia mi familia, mi esposa, hijos, amigos y dirigentes que confiaron en mí como yo confié en la líder en su momento. Recordemos que la esposa de Rolando Reate y estuvo comprendida dentro de esta detención preliminar. Y vamos a continuar. El siguiente párrafo dice, El proyecto político a la cual me sumé desde el 2006 año en que Keiko Fujimori me invitó a formar parte, consistía en continuar con la política económica que establece nuestra Constitución de 1993, donde prima el libre mercado, la competencia y el capitalismo popular, además de fomentar el desarrollo de nuestro país en los diferentes sectores. Sin embargo, esa idea primigenia se fue diluyendo y extinguiendo en este nuevo periodo parlamentario. Se han dejado de lado las ideas centrales por las que se emprendió el proyecto político Fuerza Popular en favor del país y han primado los intereses personales de algunos dirigentes. En la segunda hoja, en la siguiente hoja, la segunda de esta carta, dirigida por Rolando Reate y hacia la señora Keiko Fujimori y a los parlamentarios de Fuerza Popular, continúa, concuerdo con algunos de mis colegas que han dejado al Grupo Parlamentario de Fuerza Popular al verse burlados y engañados. Creo que el camino no es la renuncia ni al grupo ni al partido, sino la reconstitución total de la dirigencia nacional y regional, retomando el ideario primigenio del partido político basados en los principios constitucionales. Quizás sea el momento de entregarle la presidencia del partido a otra persona, mientras que nosotros nos enfrentamos a los problemas que nuestros errores políticos han generado. Sé que nuestros errores nos han llevado a la crisis total que no solo nos ha perjudicado, sino también ha perjudicado al país. ¿Quién sufre con nuestra crisis? Parte de la inestabilidad económica que afronta el país. Es mi compromiso con la ciudadanía en afrontar mi responsabilidad judicial en las vías correspondientes, pero mis errores políticos los afrontaré al interior del partido y de la bancada por la cual fui elegido, demostrando hasta el último momento que el EMA Unidad, Disciplina y Lealtad no es solo para con el líder, sino también para con nuestra dirigencia. Atentamente, Rolando Reate y Flores, congresista de la República. Entonces, eso es lo que ha manifestado el congresista Rolando Reate y quien, según se señala, o señalan algunas versiones, sería uno de los colaboradores o testigos dentro de este proceso. Rolando Reate